Hola que tal amigos de Contrarreplica, un gusto saludarles y en esta ocasión estaremos tocando el retiro precisamente de una leyenda del baloncesto estadounidense y nos referimos que Vince Carter, BC, Vince Sanity, quien revolucionara el concurso de clavadas, los mates en la NBA ha anunciado que deja las duelas, después de 22 temporadas en el mejor básquetbol del mundo Vince Carter, oriundo de la Florida, ha dejado la NBA y sin duda quedará en la historia con sus estadísticas, su carisma, por haber, lo decíamos, cambiado esa esencia de las clavadas en este deporte ráfaga, esperemos que próximamente exista otro personaje como Vince Carter, pero él ya queda en el legado de los mates en el mejor baloncesto profesional, recordemos que en el año 2000, este jugador hizo tremendo espectáculo en el All Star Game, que venía una temporada después de un paro laboral y él surgió como la estrella, además de haber sido novato del año, también rescataba la ausencia del retiro de Michael Jordan y sobre todo la franquicia de los Toronto Raptors donde llega, la pone en la orbe en el mundo del básquetbol y pues ahí este jugador ha sido espectacular, muy explosivo, también representó a Estados Unidos en campeonatos del mundo panamericanos y sobre todo que le dio todo al juego. Su último equipo fueron los halcones de Atlanta y ya no va a haber más, recuerde que la NBA va a estar terminando su temporada en Orlando, Florida en el complejo de Disney, de ESPN y pues bueno, esperemos que los juegos y la finalización de esta temporada de buenos frutos. Les mando a todos los de Contra Réplica, un gran saludo.